El prestigioso conferencista internacional Alberto Levy estará nuevamente en Corrientes para disertar sobre liderazgo, cohesión y desempeño. La cita será el miércoles 22 de mayo a las 19 horas en el Salón de Fiestas del Club de Regatas. El valor de la entrada es de 120 pesos y los interesados pueden contactarse vía mail a sinergiacorrientes.com La cita será el miércoles 22 de mayo a las 19 horas en el Salón de Fiestas del Club de Regatas